Honra con su presencia esta noche una mujer joven cubana de apenas 24 años, Rosa María Payá, hija del glorioso Osvaldo Payá, que fue arteramente emboscado por la dictadura cubana el año pasado. Ella ha recogido la llama, la inspiración de su padre y ha continuado con la tarea cívica que había emprendido su padre, que es la de tratar de restaurar las libertades en Cuba. Yo te felicito de corazón por lo que estás haciendo, Rosa María. Es una inspiración. Eres una mujer joven y no te dejas intimidar por todo lo que ha ocurrido. Ya que hayan matado a tu padre, a cualquier mujer de tu edad la dejaría fría de miedo y la dejaría anclada aquí en el exilio y no volvería a La Habana, pero tú vuelves. No estás dispuesta a que te acallen, ¿verdad? Bueno, yo no estoy sola. Somos un movimiento político, también somos una familia, también somos un grupo de amigos. Yo no dirijo el movimiento. ¿Quién lo dirige ahora? Hay un consejo coordinador que tiene una parte dentro y una parte fuera de la isla y que es quien dirige todo el trabajo, tanto dentro como fuera. ¿Tú dirías que es el movimiento de oposición democrática, pacífica, no violenta, más importante que hay ahora en Cuba? Yo creo que no hay que compararnos. Yo creo que nuestro trabajo no está basado en ideologías o en posiciones partidistas. Lo que estamos pidiendo está un paso antes. Es mucho más elemental. Es tan elemental que es más humano que político. Y por eso, pues, esperamos que sea compartido por todos. Y de hecho, en muchos sentidos lo es. Una de las iniciativas en las que mi padre y Harold estaban trabajando más fuertemente es la iniciativa del Camino del Pueblo, que es una visión de la transición en Cuba, pero que no está escrita en piedra, que espera ser cambiada, enriquecida. Es como una hoja de ruta para esta transición que pone, por supuesto, como primer paso al reconocimiento de los derechos ciudadanos, pero luego un diálogo, pero luego elecciones libres. Pero para que este diálogo sea efectivo, los ciudadanos debemos estar empoderados por los derechos. De lo contrario, el único que tiene voz en el diálogo es el gobierno cubano y escoge qué decir y escoge con quién hablar. Bueno, tu padre, bueno, yo no lo conocí, pero he visto muchas entrevistas y he leído muchas cosas de él, ¿no? Y era un gran líder político, era un intelectual, pero también tenía una dimensión religiosa, como de predicador. Al menos así lo veía yo. Él era un hombre muy creyente. Mi padre era un hombre profundamente cristiano. Era muy cristiano, ¿no? Profundamente católico. Yo creo que su fe lo sostenía, le ayudaba a seguir su lucha, incluso en los momentos en que, bueno, en que parece que nadie escucha. Él continuaba por la fe y también por su amor al prójimo, ¿no? Pero siempre inspirado en el mensaje de liberación que él encontró en el Evangelio. O sea, que probablemente su vocación de servicio público, heroica, que pagó con su vida, provenía de su fe religiosa, ¿no? De su percepción moral de la vida, ¿no? Era lo que le sostenía y además, pues, lo que integraba todas estas dimensiones de su persona. ¿Él era un católico practicante? Sí. ¿Él asistía a misa? Asistía a misa, era un católico practicante y militante también, en muchos sentidos. ¿Te enseñó a rezar? ¿Te, digamos, sembró en ti la fe religiosa? Tanto mi madre como mi padre, pues, nos educaron en esa fe, ¿no? Y no solo ellos, toda la familia contribuyó para esa formación. ¿Tú sientes viva esa fe? Para nosotros y para mí también es muy importante, ¿no? Y también es, pues, una base que nos sostiene, que me sostiene y a qué aferrarnos en momentos de soledad. Ya lo creo, ya lo creo. Y una manera de honrar la memoria de tu padre también, ¿no? Porque yo me imagino que él te educó en esas creencias, ¿no? Que son las creencias de, entre otras, de amar al prójimo, de no ser egoísta, ¿no? De preocuparte por la suerte del otro, del que la pasa peor que tú. Esa era parte de su cruzada. Ahora, cuando atentan contra él, cuando le hacen una emboscada y lo matan, ¿eso no te hace dudar un segundo de tu fe? ¿No te hace cuestionar tu fe y decir, pero, ¿cómo puede Dios haber permitido esto? Perdona la crudeza de la pregunta. No, al menos mi fe ha estado siempre sometida a cuestionamientos. Yo creo que esto no implica una falta de creencia. Esto es todo lo contrario, ¿no? Es como ahí a nosotros nos han puesto a prueba de manera muy dura. Nuestra fe ha sido puesta a prueba. Pero, además, no es una creencia ciega, ¿no? Es un diálogo con nosotros mismos, con Dios. Y un proceso que tiene también, pues, momentos de intensidad y también momentos más precarios. Pero es la manera sabia de entender la fe, que los momentos más terribles, más irracionales o incomprensibles de adversidad tienen que ser, precisamente, pruebas de fe, ¿no? ¿Tú crees que tu padre está en un lugar mejor? ¿Tú tienes fe en que su espíritu, su alma, viven, perduran? Bueno, yo estoy convencida de que, bueno, de que está en la gracia de Dios y de que, además, nos está ayudando a nosotros y a todos sus prójimos. ¿Te comunicas con él? ¿Hablas con él? Eh, lo he intentado. Eh, tú tuviste ocasión, ¿recuerdas cómo fue la última vez que lo viste, las últimas palabras que se dijeron? ¿Pudieron despedirse de alguna manera? Eh, por supuesto que yo no tenía idea de lo que iba a ocurrir. Eh, nosotros nos despedíamos todo el tiempo, cada vez que él salía de casa y, bueno, fue una despedida más, ¿no? Ordinaria de nos vemos ahorita. ¿Qué fue lo más valioso que él te enseñó? ¿En qué piensas cuando lo recuerdas? Yo, todavía no lo considero un recuerdo. Y... ¡Qué bonita respuesta! ¡Qué bonita respuesta! ¡Un aplauso para ella! Es una respuesta preciosa. Hay, por supuesto, muchas cosas de mi padre que me vienen a la mente y para mí es imposible, pues, priorizar. Era una persona sumamente optimista. Eh, nuestra familia, por supuesto, que pasó por muchos momentos de tensión, de estrés. Pero en medio de todo, él siempre, pues, intentaba mantener el ambiente de normalidad. Eh, nos educó en libertad, nos educó como personas libres en medio de una sociedad que no lo era. Y, bueno, pues, eso es algo que le voy a agradecer a él y a mi madre toda la vida. Eh, qué orgullo para él, qué orgullo para él ser tu padre. Y... Yo soy padre de tres hijas. Y... Cuando me toque morir, espero que mis hijas me representen, me recuerden de una manera tan... cargada de afecto y de amor como tú estás haciendo que tu padre viva esta noche, Rosa María. Qué gran orgullo para él. Te puedo pedir que te quedes solo unos minutitos más aquí. Claro. Regresamos con Rosa María para allá después de la pausa. Gracias.